Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es Código Rosa. Yo soy Ana Fonte y comparto micrófonos por primera vez en esta emisión como conductora con mi amiga Elisa Robles. Hola, Elisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme, Ana, a ser parte de este nuevo concepto entre tú y yo y alguien más, no sé. Pero muchísimas gracias. Gracias a ti, Elisa, por ser ahora Código Rosa completamente. Y un invitado especial que es un consentido de esta emisión de Código Rosa que es José Noyola. Doctor José Noyola, psiquiatra. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Hola, José, ¿qué tal? Buenos días. Oye, primero danme, por favor, los datos del teléfono del consultorio y la dirección, porque eres el mejor psiquiatra de San Luis. Dime. Muchas gracias. Sí, es el 813-0669 y la dirección, Carlos López Certuche 325, en la Colonia Universitaria. Ok. Y hoy tienes un tema muy especial. Siempre tenerte a ti, es muy interesante porque siempre nos abres ahora, así que el panorama. Pero hoy nos vienes a invitar a un seminario, curso, taller. Es el sábado primero de marzo en Lomas Raquet Club de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y se llama? Se llama De Ordinario a Extraordinario. Lo vamos a impartir un amigo que es neurólogo y life coach, y yo que soy psiquiatra, que vamos a hacer una sinergia muy especial. Y elegimos este título porque nuestro propósito es que al terminar el seminario, es un seminario, las personas ya se lleven un cambio en su actitud para que empiecen a implementar algún cambio en su vida. Generalmente los cambios en nuestra vida o nos ocurren accidentalmente o por fuerzas externas que nos empujan a tenerlos. Con impacto. Y los cambios interiores, deliberados, cuesta mucho trabajo. ¿Sí? Nos los proponemos y nos los proponemos, pero repetimos y damos vueltas en círculo y más bien nos quedamos mucho tiempo en un mismo lugar. Entonces, el enfoque del coaching, que tiene una visión muy dinámica de cómo la persona puede cambiar, junto con el tema de la psiquiatría, por supuesto que busca las razones por las cuales las personas no pueden cambiar. Tratamos de enlazarlo y les preparamos un programa que combina información, en particular en relación al miedo, porque lo que más obstruye nuestras decisiones para cambiar es que tenemos temor a hacerlo. Una serie de temores que nosotros mismos nos decimos en nuestra mente y que por lo tanto detienen el accionar. Uno de los lemas de uno de los grandes coaches actualmente, que se llama Steve Chandler, él dice, a nadie le importa lo que piensas, a nadie le importa en qué crees, pero a todo mundo le importa qué haces. ¡Claro! A ver, ¿este seminario es para todas las edades? Sí, desde la adolescencia hasta personas ya mayores. Nunca es tarde, punto. No, nunca es tarde y al revés. Y ojalá que empiece más temprano, ¿no? O sea, 14 años. Sí, en la adolescencia es una buena edad porque, como además es muy dinámico, aunque se da una información, está diseñada para que todo el auditorio la comprenda y vaya viendo cada persona cuáles son sus obstáculos para los cambios que quiere hacer. que a veces son muy concretos, muy específicos, leer un libro, hacer un viaje. Bajar de peso, te decía yo hace rato. Sí, bajar de peso, ponerse a estudiar algo, entonces el enfoque te muestra cómo está funcionando tu mente en ese mismo momento, o sea, en vivo y a todo color, y también te muestra, por una metodología que es la que se lleva a cabo en el seminario, qué hacer de inmediato para desatorar ese obstáculo que está en tu propia mente, generalmente. José, se combinan, tu amigo que va a impartir el curso contigo, que se llama Ariel. El doctor Ariel Martínez. Ariel Martínez, que es neurólogo y coach de vida, y tú que eres psiquiatra. ¿Cómo es esta combinación de life coach y la psiquiatría? O sea, te preguntaba Elisa hace un momento, ¿no? Que, a ver, ¿qué le preguntabas? ¿Cuál es como la diferencia, no? Claro, sí. La diferencia en general es que el enfoque de la psicología pretende a través de entender a la persona y conocer todas sus experiencias anteriores, su manera de pensar, sus creencias, ayudarle a desenredar aquellas que le obstaculizan vivir bien en el ahora. En cambio, la filosofía del coaching, que proviene de otra rama del conocimiento, hace caso omiso de eso, ¿sí? Y postula que todos tenemos la capacidad de cambiar aquí y ahora. Y que lo único que necesitamos es un facilitador de ese cambio. Y eso es lo que hace un life coach. Ahora, por ejemplo, las personas que van a asistir, que esperemos sean muchas las que asistan, si se quedan con preguntas, es que con un día tienen... Todo se va resolviendo ahí en el mismo momento. Se van haciendo todas las preguntas porque es un diálogo y con ciertas dinámicas que se van introduciendo conforme va desplegándose el día, para que no sea para nada una cuestión como teórica. O sea, no estás tomando nota y apuntando, porque existen muchos talleres, también buenos, pero donde se da más énfasis a la información. Entonces, uno efectivamente le dicen cómo hacerlo, pero en su casa. Y ya llegas a tu casa y guardas la carpetita, prendas la tele y adiós. Y todo queda en buenas intenciones. En cambio, el enfoque de coaching es no permitirle a la persona que se asiente en su zona de confort, sino sacarlo de su zona de confort en el mismo rato del seminario. Ahora es muy interesante porque normalmente eres una persona ordinaria, o sea, que es ordinario, que haces lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces es salir de esa zona de confort, de ese ordinario, para hacerlo extraordinario. Y como decías, a lo mejor es bajar de peso, leer un libro. Digo, no es hacer la panacea, es hacer las pequeñas cosas que te hacen llegar a ser grandes cosas. Y sentirte bien, ¿no? Más bien. Sí. Como vivir algo feliz. Porque todos vivimos procrastinando. Sí. Todos vivimos diciendo, no, la semana que entra lo hago. Mañana lo hago, el año que entra lo hago, cuando tenga tiempo lo hago. Cuando tenga un hijo, cuando ya no tenga los niños aquí en la casa. Así es. Entonces, regreso a que es muy poderosa la estrategia, las estrategias de coaching, puesto que van contra corriente. Por ejemplo, también uno de los dichos del coaching es, cuando todo mundo te diga que no, ¡hazlo! Es el momento justo de hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces tienes como el factor sorpresa a tu favor. Sí. ¿Sí? Y precisamente lo que el coaching es, es cambiar la idea. Entonces, si todos dicen que no, pues es que la idea es que no. Entonces, la idea contraria es que sí. Entonces, ahí entra el miedo. Entonces, si todos tienen miedo y todos te tratan de convencer de no hacerlo, entonces tú vas a vencer tu miedo. Porque, ¿qué va a pasar? Nada. ¡Nada! No va a pasar nada. Nunca pasa nada. Oye, pero dijiste hace un momento algo muy interesante, ¿verdad? El miedo siempre te detiene y a lo mejor el miedo te puede como impulsar. Bueno, ya una vez dado este paso, ¿no? De ordinar, extraordinario, pero. Sí. Sí, hay que acomodarlo porque si no el miedo siempre te está. Sí. Oye, mi hermano dice, la gente quiere que te vaya bien, pero no tan bien, ¿no? Entonces tú le dices, mira, voy a hacer esto. No, 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 pues no. Está difícil. ¿Ya es viernes? Ya no, ya se va a acabar el año. Yo creo que es que las propias personas que viven. Que te quieren, claro. Eh, muy bien dicho. Los principales obstáculos para nuestro desarrollo es nuestra propia familia. Sí. Por nuestro propio bien. Sí. Sí. Nos aman, claro. Como nos aman y temen que nos pase algo malo, entonces te dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo demás allá, mejor no hagas nada. Quédate donde estás. Sí. Y además así todos más tranquilos porque tú tampoco nos das preocupaciones a nosotros. No me asustas a mí. Sí, sí. Fíjate que se me hace muy, muy bueno este seminario para todas, yo soy mamá de, bueno, ya de un joven y de adolescente para que todos los adolescentes vayan. Sí. Y entonces ya no tengan por qué decir, oye, es que no puedo, no, porque ahora yo veo a los adolescentes un poco negativones, que vayan, que vayan a este seminario porque se me hace extraordinario. Oye, incluye comida también y la verdad es que el precio está súper bien. Son mil doscientos pesos por todo el día, pero si lo te inscribes antes son solo ochocientos. Ahí en mi consultorio son las inscripciones. Fíjate, a ver, vamos a repetir la vez el teléfono, por favor. Es el ocho trece cero seis sesenta y nueve. Y la del domicilio es Carlos López. Carlos López Certuche, trescientos veinticinco, en la colonia universitaria. Pues están invitados el primero de marzo, sábado, de diez de la mañana. A seis de la mañana. De diez de la mañana a seis de la tarde. De verdad, pues no perdemos nada, cambia su vida. Un pequeño detalle te puede de verdad generar muchos cambios muy buenos, o a lo mejor, quieres hacer un cambio enorme. Claro, y que te dejes de quejar. O sea, yo creo que es lo mejor, es el mejor seminario para dejarte de quejar, ¿no? Sí. Te estoy dando, bueno, este, el doctor les está dando, nos está dando herramientas para dejarnos de quejar, que porque nunca lo hago, nunca llego, no tengo el tiempo. Aquí está. Sí, tomen las herramientas, háganlo. Como dices, pues no, lo que pasa es que no pasa nada. Vayan el día primero de marzo, les aseguro que se harán una muy agradable sorpresa y un cambio en su vida, contundente. Bueno, pues, abrante. Un cambio en un día. Eso es de más extraordinario. Creo que voy a ir. Oye, sí, ya hay que, claro, hay que darnos pasos, que eso es muy interesante. Muchas gracias, José Nayola. Gracias, Ana. Por estar aquí. Gracias, Elisa. Gracias, Elisa Robles. Bueno, pues, yo soy Ana Fontes, esto fue Código Rosa.